Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Vamos a darnos algo de luz, haciéndonos un breve resumen, análisis planetario, en lo que se refiere a la privatización del uso de nuestros recursos naturales. Lógicamente relacionado con la crisis climática, por lo que si gustas, puedes lanzarnos una sinopsis de la situación actual. Ahí es nada. Sí, pues, en fin, buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan y desde luego buenas tardes a ti, querida Maite, y gracias por llamarme. Pues la situación, no sé si estamos en horario infantil, pero habría que calificarla de jodida, porque la situación es bastante complicada. Y con una complicación extra, que es que para que esa situación deje de estar tan complicada, necesitaríamos hacer un cambio de sistema absoluto, porque yo creo que una de las claves para definir y para explicar cómo está la situación ahora mismo, la has dado al hablar de esa privatización de los recursos naturales, la privatización del planeta, en realidad, si queremos verlo así. La situación que tenemos ahora mismo es de incumplimiento absoluto de los acuerdos, que no eran vinculantes, desde luego, o sea, que se trata de un incumplimiento casi que podían hacerlo cuando quisieran. Pero bueno, ni esos mínimos que se habían acordado se están cumpliendo, ni en materia de lucha contra el cambio climático no se están disminuyendo las emisiones. Desde luego, desde luego, en los niveles que se había planteado, en los niveles que de manera progresiva se tenían que ir haciendo para conseguir lograr en ese 2030 una bajada real de las emisiones, eso no ha ocurrido. Pero es que tampoco estamos poniendo freno, al contrario, a la pérdida de biodiversidad, que muchas veces parece que queda como en un rincón, en un segundo plano, porque estamos muy preocupados en qué ocurre con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es cierto, porque tiene un impacto real en nuestra vida diaria y, desde luego, estos dos últimos años lo hemos estado viendo especialmente en el caso de la agricultura, por ejemplo, o las recurrentes olas de calor que seguimos teniendo, porque ha llegado octubre y noviembre, pero no ha llegado el frío. Pero la pérdida de biodiversidad, estamos ante eso que llaman los científicos, la sexta gran extinción, significa jugarnos literalmente el futuro, la alimentación y, por tanto, la vida. Y cuando hablamos de eso, cuando hablamos de Abime, siempre le pongo el mismo ejemplo, cuando hablamos de la pérdida de biodiversidad, no estamos hablando de esa margarita pequeñita en lo alto del monte que se va a perder, no estamos perdiendo. La posibilidad de alimentarnos, la posibilidad de encontrar medicamentos y, en general, la buena salud de los ecosistemas, que es lo que permite tener una cierta coraza ante las pandemias, como muy bien nos ha enseñado la pandemia de la COVID, que ocurre cuando los ecosistemas no están en su mejor momento, no tienen la salud necesaria. Todo esto que nos estamos encontrando, es decir, tanto los efectos directos del cambio climático como los efectos de la pérdida de biodiversidad, están comprometiendo seriamente el futuro, no del planeta, realmente el planeta se podría seguir adelante perfectamente en cualquier situación, pero desde luego sí de la civilización tal como la conocemos, sí desde luego de nuestra especie y sí desde luego de los ecosistemas tal como los conocemos ahora mismo. Y esta situación no parece que vaya a mejorar si nos emprenden medidas valientes y políticas muy radicales de cambio de sistema económico y político y desde luego se va a ser el gran reto que tenemos a futuro, porque además es un reto profundamente material y estamos hablando de algo que afecta, y dentro del mundo obrero radio creo que es importante señalarlo, que afecta especialmente a la clase trabajadora, son las personas más vulnerables las que están más afectadas, en tanto que países, son los países más vulnerables, pero también las clases sociales más vulnerables, la clase trabajadora. Cuando hablamos de que habrá olas de calor recurrentes o que tendremos seis meses de un calor enorme, estamos hablando de cómo tenemos que modificar cosas tan fundamentales como los horarios de trabajo, o cómo van a ser esos trabajos. Si tenemos que trabajar a 50 grados, pues evidentemente después de lo que vimos este verano, habrá que reformular cómo van a ser los trabajos, sobre todo los que son el aire libre. Estamos hablando de cambiarlo todo, políticas valientes que lo cambien todo. Estamos de acuerdo en que el sistema capitalista se ha apropiado de todo lo que el ser humano precisa para poder vivir. El agua, la energía… ¿Cómo afrontamos este espolio ante la preocupante desertización del planeta? La seguridad alimentaria, los mares de plástico, los incendios, el abandono de Doñana, la ganadería intensiva como las macrogranjas o la lamentable situación del mar menor. Y obviamente relacionado con todo lo que estás comentando, con estas olas de calor tremendas que luego lo habrá demostrado mantenidamente, pero creo que influyen muchísimo en la salud de las personas. No solamente es… Vamos, yo como persona que sufre migrañas estoy teniendo más que nunca. Digo, me da pánico pensar que este calor que hace ahora ya no tengamos frío. O sea, a mí el calor me mata. Digo, pues imagínate cuánto tipo de enfermedades, ¿no? Sí, de hecho es uno de los temas que cada vez está saliendo más, afortunadamente, pero que era como algo un poco invisible en muchos sentidos. Es el impacto directo que tenían las consecuencias del cambio climático sobre la salud de las personas, tanto la salud física como la salud mental también. Salió esta semana un estudio que ha elaborado la ANSER, precisamente hablando del impacto tremendo que tiene en el agravamiento de enfermedades, o sea, en cómo cursan y también en las que cursan con efecto de muerte, ¿no? En los picos de mortalidad que pueden asociarse al cambio climático y, por tanto, a todas las consecuencias que hemos visto, ¿no? Como, por ejemplo, las olas de calor que probablemente sean las que más en esta zona en la que estamos nosotras, pues más se notan. Y también salía recientemente el estudio de que es Europa donde más está aumentando la temperatura media. O sea, estamos hablando de que estamos en el doble de lo que está aumentando en otras partes del planeta, con lo cual los efectos también van a ser mucho más fuertes en esta zona. ¿Y qué hacemos ante esto? Pues desde el área de medio ambiente de Izquierda Unida y también con otros compañeros que pertenecían a otras áreas y redes, ya desde el año pasado empezamos a plantear que es necesario ir un paso más allá. No podemos seguir hablando de políticas sostenibles, no podemos seguir hablando de que es posible en este modelo hacer pequeños parches y pequeños arreglos que permitan que se frene un poco la devastación a la que podemos vernos abocados si el cambio climático sigue su curso, tal como dicen los expertos que están siguiendo, sin adoptar una política muchísimo más radical, radical entendida en el sentido de la raíz. No somos desde luego los primeros, es algo que ya han teorizado sobre todo desde el ámbito científico hace años, pero sí decidimos recogerlos y tratar de convertirlo en una propuesta política. Y es adoptar la mirada decrecentista. Y hay una cosa que me gusta decir mucho y es que el decrecimiento ya es una realidad, o sea, ya estamos en un contexto de decrecimiento porque los recursos disminuyen, disminuyen los recursos en cuanto a combustibles fósiles y eso, o sea, los picos es algo que ya tenemos. Existen los picos también, los minerales, eso que se llaman las tierras raras, los minerales críticos que son necesarios para la elaboración de distintas tecnologías, que ahora mismo, de hecho, es a donde le estamos fiando todo, es decir, por ejemplo, para las renovables. Estamos viendo que hay una pérdida de biodiversidad en esto que llamábamos la sexta gran extinción y tenemos un descenso del acceso al agua dulce, que parece que esto va a estar siempre ahí, pero no, no está siempre ahí y el agua dulce es algo que cada vez, en un contexto en el que llueve menos, en el que hay mayor desertificación, en el que hay una sobreexplotación total de los acuíferos, ponías el ejemplo de Doñana y es paradigmático cómo secamos los acuíferos, pues estamos en un contexto de decrecimiento ya. Bien, la cuestión es qué hacemos con ese decrecimiento, podemos decirle a la sociedad qué es lo que está esperando el mercado y es a lo que está trabajando el mercado, decirle a la sociedad, oiga, salve si quien pueda y aquí quien tenga recursos y quien tenga capital podrá salvarse y podrá mantener un tren de vida y el resto estará abocado a los márgenes del sistema y nos sobra. Esa es la salida ecofascista, esta es la salida que representa el mercado y el capital cuando dice, como pasó hace un par de años o tres, existe un problema de agua potable, era el caso de California, en Estados Unidos, la sacamos a bolsa. Es decir, si usted tiene dinero podrá pagarla y si no tiene dinero no tendrá agua para beber, si no tiene agua para beber pues todos sabemos en qué termina esto. Es lo mismo que hace el capital cuando pone la alimentación en mercados a futuros, o sea, cada vez que saca a mercados cualquier cosa que sea fundamental para la vida, cualquier recurso natural, nos está señalando esa salida ecofascista, es que esos recursos solo estarán para quien pueda pagar. Ese será el decrecimiento que yo os planteé, un decrecimiento ecofascista. ¿Qué planteamos desde, bueno, desde luego por supuesto desde la comunidad científica, pero lo hemos asumido desde Izquierda Unida claramente y desde el partido? Si este decrecimiento se va a dar, se tiene que dar de una manera ordenada, planificada, democrática y que permita que nadie quede atrás. Y por tanto, la base fundamental es acabar con el capitalismo porque tendremos que redistribuir las riquezas. La única manera de salir de aquí todas juntas es redistribuyendo las riquezas. ¿Qué riquezas? Pues las que estamos señalando ahora porque son las mayores que tenemos. Necesitamos redistribuir esos recursos naturales. ¿Y cómo podemos hacerlo para que les llegue a todo el mundo? Pues tendremos que hacerlo de manera muy planificada y teniendo claro que unos tendrán que disminuir lo que están consumiendo para que otros puedan llegar a los mínimos vitales. Pero en el caso de Europa, en tanto que zona, tendremos que disminuir. No va a haber minerales para hacer una transición energética 100% renovable si no disminuimos los consumos. Se podría hacer, sí, pero solamente habrá el día para unos cuantos y esa salida no nos vale. Tenemos que garantizar que todo el mundo tenga cubiertos sus mínimos. No podemos tener en este país Vigo y Málaga compitiendo por quien ilumina más en Navidades y la Cañada Real, bueno, en Granada tenéis muy cerca la zona de la Corona Norte, está Sevilla, o sea, barrios enteros que no tienen acceso al mínimo. Lo que planteamos nosotros desde el decrecimiento es, primero y en principal, redistribución para que llegue a todo el mundo. Pero para eso, evidentemente, habrá que disminuir los consumos de algunos. Aunque ahora parece que hay cada vez más voces y más informes que nos salen tan de climática y personajes, ¿no? Hace recientemente unos años estaba también el fenómeno Greta, ¿no? Que la niña joven, pequeña y jovencita, y cada vez salen más gente joven que está abogando por la defensa del planeta, lo cual es muy loable, ¿no? Es bueno recordar que hace más de 20 años ya estábamos hablando de esto, que en la cumbre de Kioto se hablaba de esta amenaza, que incluso había cantantes comprometidos, un gran elenco de cantantes, pero yo siempre me acuerdo de Man Chao, siempre comprometido con la justicia social, que lo cantaba y lo contaba en aquel disco del 98 llamado Clandestino y cuya canción mentira a mí siempre me provocaba bastante rabia, ¿no? En aquel corte, que daban un corte de una radio diciendo los países reunidos en Kioto tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el excesivismo que predomina en cuanto al resultado de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vía de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas, es un modelo de referencia. Yo escucho estas letras y es... Vamos... ...igual, Estados Unidos es el... ...habiendo discrepancias cada vez que hay... ...con el clima, reuniones con el cambio climático... ¿No hemos visto expertos en que todo lo que decimos lo tiramos a un saco roto? No, creo que no. A ver, es más triste aún de lo que dices, porque... Sí, porque fíjate, ¿no? Que el primer gran libro que hablaba precisamente de los límites del crecimiento ha cumplido este año 50 años. Ya fue la primera vez que dijeron los científicos, oiga, que el planeta tiene límites. Fue la primera vez sonada, porque luego van pequeñas píldoras o plantamientos o ir sacando la cuestión de los límites planetarios, o cómo afecta el hombre en su intervención en la naturaleza, en el cambio climático, es algo todavía más antiguo, ¿no? Alexander Humboldt, que fue un naturalista, que por cierto recomiendo mucho la lectura de su vida, porque es como muy apasionante, él ya planteaba, cuando hizo uno de sus múltiples viajes, cómo el clima se veía afectado por la intervención del hombre. Cómo el talar los árboles, el cambiar el ecosistema de la zona donde estaban, estaba afectando directamente al clima. Y estamos hablando del siglo XIX, 1800 y poco. Entonces es algo que ya se sabía de una u otra manera. Pero bueno, es cuando con los midos en los límites del planeta, los límites del crecimiento, cuando ya se plantea que, a ver, que es que no se puede seguir creciendo y que esto tiene un límite. Saber si se sabe. Yo creo que la comunidad científica, por ejemplo, está siendo valientísima y nos está dando una lección tremenda. Lo estamos viendo en estas semanas. Los encierros que está habiendo en Alemania, de hecho hay varios científicos en la cárcel y algunos de ellos y de ellas son españoles. Están empezando a moverlo también aquí en España. Han salido, acuérdate, cuando hicieron la acción en el Congreso, que tiraron el zumo de remolacha al Congreso. Y había gente que además desde toda la vida, potentísima, y que ya han dado un paso más allá. Se me ocurre Jorge Richman o gente así, que lleva toda la vida peleando y ha dicho que tenemos que pasar de los libros y de los textos a los hechos. Siguen escribiendo, afortunadamente, y siguen dando grandes lecciones, pero también están ya involucrándose en acción directa. Creo que no, creo que hay un... No sé si llamarlo despertar. No sé cómo llamarlo, pero socialmente hay algo que ya se está empezando a notar. De decrecimiento está empezando a hablar todo el mundo, incluso la socialdemocracia más blandita. Cada uno con su perspectiva. Y unos diciendo que el decrecimiento sí existe, como por ejemplo pueden ser la extrema derecha europea, que es un poco menos casposa que la extrema derecha nuestra, ya está empezando a plantear que efectivamente existen estos límites y lo utilizan como excusa para que no puedan entrar los migrantes a sus países. Una excusa horrorosa, pero quiero decir. Pero que ya esto se habla. La cuestión es lo que decía antes, ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo creo que hay ya suficientes informes, suficiente solvencia científica y conocimientos científicos. La cuestión es que es difícil, y eso yo lo entiendo y lo comparto, vengo de una fuerza política, es difícil cómo plasmamos eso en un programa. Y un programa que resulte ilusionante. Porque claro, si le tenemos que decir a la gente que va a decrecer, lo primero que habrá que es es quitarle toda esa connotación que tiene de crecer es malo, no voy a poder consumir, esto es peor todavía, y mi vida va a ser un horror, un desastre, me quieren devolver a las cavernas. Y no, no necesariamente estamos hablando de eso. Y afortunadamente, por lo menos por nuestra parte, no se parece en nada a ese escenario terrorífico. Tenemos que poner en pie, y esa es la parte que es difícil, un programa político que plantee que se puede decrecer y se puede decrecer para vivir mejor, que es nuestro objetivo. ¿Cómo hacer eso? Pues lo primero que necesitamos es ese mismo programa político, pero también enfrentar la batalla cultural. A la gente hay que plantearle las cuestiones como vienen siendo muy crudas. Por ejemplo, si estamos hablando de que hay picos de minerales, no engañemos a la gente diciendo que mañana nada va a cambiar en tu vida, la única cuestión es que tú antes tenías un coche de combustión y ahora vas a tener un coche eléctrico y eso será buenísimo para el planeta, frenamos el cambio climático y todo era bien. No, pues no es tan sencillo como eso. No hay minerales suficientes para hacer esa transición a vehículos eléctricos. Tampoco la hay para hacer esa transición con estos consumos en la energía general que necesitamos para las viviendas, para la industria, para todo. Tenemos que priorizar y tenemos que priorizar para vivir mejor. Es decir, la apuesta irrenunciable, por poner un ejemplo, frente a la apuesta por el vehículo eléctrico, que al final no deja de ser una suerte de greenwashing de la industria automovilística, engañando, sabiendo que no hay vehículos eléctricos para todos, eso no es viable. Frente a eso, plantear que nuestra apuesta irrenunciable, que además ha sido la apuesta de toda la vida de Izquierda Unida y del partido, es por el transporte público, suficiente, accesible, en las zonas rurales, que te voy a contar, que llegue a todas partes y que esté basado en el ferrocarril, en el cercanías y en, eso sí, en el transporte colectivo por carretera, que sea en vehículo eléctrico. Pero tiene que ser ese paquete. No podemos engañar a la gente haciéndole creer que se puede mantener este nivel de consumo. Y cogiendo cada uno de los sectores, vamos a tener que plantear esas medidas. Vamos a plantear las medidas en alimentación. Es un tema dolorosísimo. Me imagino que es porque, como es algo que hacemos tres veces al día, es un tema que impacta mucho y además es muy cultural. Pero no podemos mantener, por una parte, la lucha contra las macrogranjas, decir que queremos nuestros bosques y nuestras aguas y todo limpio y sin contaminación y luego pretender carne muy barata que solo puede venir de macrogranjas. Es una incongruencia total. Tenemos que cambiar nuestra forma de consumir. No se pueden sostener en los territorios. Vosotros lo sabéis. De hecho, la macrogranja más contaminante de toda España está en Granada. No se puede sostener. Un territorio no puede sostener ese modelo de producción. Pero ese modelo de producción es el que ha permitido una carne de muy baja calidad, todo hay que decirlo también, y a unos precios bastante bajos. Bueno, pues tendremos que ir modificando. No se puede sostener. Ni siquiera por salud, además. Pero bueno, ya muchas veces lo de entrar en la parte de salud es más complicado a veces. Pero hay que reformular todo. ¿Se puede mantener a la población que tenemos ahora mismo alimentarla en cantidad suficiente, nutricionalmente adecuada y que llegara a todo el mundo? Se puede hacer, pero hay que cambiar las pautas de consumo. Y esas pautas de consumo tienen muchas patas. Desde el ejemplo de carne que te ponía antes hasta la forma de consumir que tenemos sobredimensionada en plástico, todo sobreenvuelto, lo queremos todo muy... Lo cojo y... Pues a lo mejor eso ya sí que no es posible. Queremos luchar contra la extinción de la biodiversidad. Necesitamos acabar con aquello que está acabando con los insectos, especialmente los polinizadores, por lo que nos compromete en cuanto a la viabilidad de la agricultura. Pero eso significa también modificar la forma de producir. Tenemos que disminuir los fertilizantes, tenemos que transitar hacia un modelo agroecológico. ¿Vale? Eso es difícil. Bueno, pónganse ahí todas las ayudas, pónganse todos los requerimientos, pero hay que hacerlo. Hoy decía justo en la comparecencia sobre el debate de la PAC que había en el Congreso, ponía un dato Isa Franco que intervenía hablando sobre el arroz. Este año en Andalucía, en la zona de Sevilla, solo se ha podido cultivar el 30% del arroz que se ha cultivado hasta ahora. Porque no hay agua. Entonces, no es viable un modelo agroalimentario basado, por ejemplo, en el caso de Andalucía, en el regadío. ¿Es difícil? Claro, porque estamos hablando de que hay gente que ha hecho una inversión, que ha puesto en pie una explotación basada en el regadío, decir, es que no da más. Pero es que no da más. Porque ya no es la viabilidad de la explotación concreta, es la viabilidad de todo el sector y la viabilidad de un territorio que nos quedamos sin agua y nos vamos a quedar sin agua para beber. Entonces, tenemos que modificar hacia una transición agroecológica, pero también hacia unos cultivos muchísimo menos dependientes de agua. Y eso tendrá una traslación en lo que comemos y en lo que consumimos. Si tenemos que disminuir el transporte y tenemos que disminuirlo, recordemos que el transporte es uno de los principales actores de emisiones de gases de efecto invernadero, eso significa que no podemos estar trayéndonos, por poner un ejemplo, los espárragos de Perú porque esto nos sale muy barato, porque los puedo comer fuera de temporada y tendremos que volver a comer los espárragos de temporada de nuestros pueblos. Y eso también fijará población al territorio y mejorará las condiciones o debemos hacerlo para que así sea las condiciones de las personas que trabajan en ese sector aquí. Pero implica un cambio de paradigma. Estamos hablando de que hay que modificar muchas cosas. Y no hay alternativa y este punto si me gustaría y si ves que me enrollo mucho quedan más preguntas. Implica un cambio de paradigma, o sea, no hacerlo aunque no creamos que no, nos aboca a una posición profundamente neocolonial porque cuando nosotros decimos yo no quiero disminuir ni un poquito mi calidad de vida y mi nivel de consumo y me da igual todo y estoy luchando para que no me pongan una planta incineradora o no me abran una mina al lado de mi casa o no me pongan una macrogranja, lo que estoy diciendo sin decir es a mí no me importa que se siga explotando al tercer mundo mientras a mí me siga manteniendo mi nivel de consumo. Y eso como personas de izquierdas nos genera o nos debe generar un choque enorme porque eso es lo que estamos diciendo cambiar el iPhone o el teléfono por mumma lo que sea centrar minerales todos los años a lo que nos lleva si no queremos minas aquí y no las queremos porque entendemos que es una barbaridad y es un atentado ambiental lo que estamos diciendo es vale muy bien pero como la mina viene del Congo a mí me da igual no pero es que camarada el internacionalismo también es esto y también empieza por el consumo así que bueno yo creo que estos son miradas que tenemos que incorporar que mejoran amplían y potencian ese horizonte socialista al que queremos avanzar en el que no podemos perder de vista dos cuestiones la lucha feminista es decir y esto ya parece que lo vamos interiorizando yo no puedo mantener este tren de vida ni estar toda cuidada a costa de que otras mujeres se dejen la vida en cuidarme a mí pero también por otra parte esto tiene unos límites planetarios y yo no puedo comprometer ni la viabilidad de las siguientes generaciones ni las que ya están aquí y ahora a lo mejor lejos de mí pero están aquí y ahora pues sí es bueno es que todo lo que estás contando es que nos da para tirarnos aquí media hora más por lo menos por lo menos porque no claro es que la batalla cultural es que es que lo último de lo último que has comentado es que es creo que es casi la raíz de por donde hay que empezar y además lo más complicado porque dices cambiar los hábitos de consumo cambiar el pensar que esto viene de allí y es que no me afecta es que eso está a pie de calle es que todo el mundo sein la empresa esta que vende ropas y que vende de todo cosas muy bonitas maravillosas muy bien precio a costa de qué de trabajo de explotación explotación mayoritariamente femenina y tú le dices a la gente esto y te dicen bueno es que si no lo hace esta lo hace la otra o sea al final se meten en la bola de que no hay nadie libre y a lo mejor tienen razón a lo mejor tienen razón y es que en realidad y ahí voy a enlazar con esta pues no es exactamente igual de como te iba a plantear pero te lo planteo igual al final creo que volvemos al kit de que tenemos que convencer y llegar al máximo número posible de gente y sobre todo cómo hacerle cómo explicarles que la esencia de todo ese cambio que va a ser positivo para nosotros para los que nos sucedan para nuestro entorno natural no tiene más que el cambio de modelo productivo o sea es que como no partamos de esa base cambiando todas esas conciencias esas esa forma de decir bueno pues es que esto me pilla muy lejos el coltán viene de el Congo está en la punta de África a mí esto no me afecta cómo que no te afecta tú consumes móvil es lo que tú estás diciendo pero no es una batalla menor no es una batalla menor igual que con lo de la carne lo del consumo vamos que cada vez que que Alberto Garzón sale sale diciendo no comamos carne cosa que nos dice cualquier médico cuando te sale un poco de colesterol que es que te lo dicen conforme entras como conforme abres la puerta del médico entonces que estamos estamos locos o es que de verdad estamos involucionando tanto que tenemos la población más adormecida adormecida me refiero esta que se cree todos estos discursos porque es que no yo no puedo creérmelo que esté diciendo las mismas cosas que estemos hablando al final de las mismas cosas de las que hablábamos cuando empezamos más jovencitas a militar me da una pereza de decir madre mía con lo mayor que soy yo ya y tengo que otra vez claro evidentemente eso no va a decir que nos queremos quietas pero que duro ¿no? ¿cómo lanzamos estos mensajes? Eva ¿cómo llegamos? claro yo creo que hay que coger muchas vías hay una evidentemente el cambio de modelo productivo debe ser una de ellas ¿por qué? porque claro con cierta lógica la gente te puede decir vaya me estás pidiendo el esfuerzo a mí pídeselo a las empresas que se han lucrado durante muchísimos años han devastado el territorio y además o sea tratando mal a los trabajadores y a los consumidores amarrándonos muchas veces a cuestiones que no queríamos pero nos creaban esa necesidad y es cierto es decir con las empresas hay que empezar o sea no solo poniendo impuestos a las energéticas que por supuesto impuestos a los bancos que por supuesto sino que además tenemos que empezar a plantearle a las empresas oiga no no es que esto no va de quien contamina pagas que usted no puede contaminar es que hasta aquí hemos llegado es que usted no puede gastar más agua de la que tiene asignada es que meta ni más de más y lo que tenga usted que meter pero empieza a disminuir los impactos que tiene pero siendo conscientes y aquí viene la segunda batalla pero que es en paralelo que cuando le estamos diciendo esto cuando estamos haciendo este cambio de modelo productivo va a venir aparejado necesariamente un cambio de modelo de consumo porque es que vienen a la par si estamos diciendo no puede ser o sea la industria de la moda por ejemplo es una de las más contaminantes y una de las que más agua consume en un contexto en el que el agua dulce puede estar comprometida en muchas zonas no parece razonable que nos lo gastemos en camisetas por ejemplo ¿no? vale pero es que eso implicará que usted no se puede comprar todos los años siete camisetas nuevas porque es que son de temporada y necesito cambiarlas aunque las del año pasado estén perfectamente tendremos que volver a acostumbrarnos a reutilizar las cosas a cuidarlas a coserlas suena muy muy naí pero realmente es el cambio que necesitamos dar porque y además a mí es una cosa que me sorprende mucho fíjate que somos la primera generación en la que sobre todo es un análisis que hago desde la izquierda ¿no? un poco de crítica la primera generación que no ve ese modelo de consumo burgués como algo decadente y horrible que hay que acabar con ello como así tenían en otros momentos de la historia las revoluciones no querían ser como los burgueses no querían parecerse a ellos no querían tener ese nivel de consumo ese despilfarro ¿no? estaba mal visto tenemos que recuperar esa ética revolucionaria es decir es que no queremos ser como Elon Musk o como cualquiera otro como los como se llaman estos los de Google bueno no me acuerdo de los nombres pero toda esta gente con muchísimo dinero que despilfarra y que como el señor de Amazon que dice gracias trabajadores me habéis mandado a la luna y cosas así ¿no? no, no hay que recuperar una ética revolucionaria en la que tengamos muy claro que lo que nosotros hacemos impacta a nuestros vecinos a las siguientes generaciones y al entorno donde vivimos y que tenemos que hacer esas dos luchas y sobre cómo lo hacemos que era la pregunta pues en el grupo de trabajo de crecimiento que tenemos que hemos puesto en marcha y donde ya hay gente mucha gente que no es de Izquierda Unida la gran pregunta que tenemos todos y todas es precisamente cómo enfrentamos la batalla cultural cómo comunicamos esto de manera de manera que resulte que resulta atractiva que quieras salir a pelear por eso ¿no? ¿cómo conseguimos hacer un manifiesto comunista? que yo lo digo siempre la gran virtud del manifiesto comunista fue que Marx contó muy solventemente muy científicamente todo lo que queramos pero al final les contó a los y las trabajadoras que podían ganar que había una opción de ganar y que se podía construir un mundo mejor pues esa es la que tenemos que hacer poco a poco yo creo que con pequeños cambios poniendo mucho énfasis creo en los servicios públicos porque al final los servicios públicos van a ser esenciales en un contexto de cambio climático y van a ser esenciales para poder hacer esa transición si funcionan bien los servicios públicos y hay transportes suficientes tenemos buenos mercados y se garantiza un precio justo a los productores y a los consumidores que tienen que acceder si lo público funciona creo que es más fácil que la gente entienda que estamos cuidando un bien común que nos va a beneficiar a todos y que ciudades que sean que estén mejor adaptadas tanto para los efectos del cambio climático como para luchar para que el cambio climático no sea grave es decir ciudades que mitiguen que se adapten son ciudades más arboladas son ciudades donde se puede pasear donde probablemente podamos hacer más cosas y sea más accesible y tengamos que movernos menos en transporte público creo que son modelos que siguen siendo válidos que la gente sigue queriendo vivir en una ciudad así sino de que las zonas arboladas siempre están los barrios ricos y los barrios pobres no nos toca ni un árbol es decir porque todos en la cabeza queremos vivir así claro es lo más natural es lo más natural claro entonces reivindicar ese tipo de cosas o sea que el decrecimiento es algo así parecido como al buen vivir que plantean en América Latina es vivir mejor el decrecimiento va a ser vivir mejor tú, yo el señor del Congo del Coltán que decíamos antes las generaciones que van a venir y bueno y sí es verdad los ricos y el gran capital vivirá peor pero bueno ya les tocaba pues sí yo creo que ya es hora de darle un poquito la vuelta a la tortilla y sobre todo avanzar en eso en convencer a en emitir un discurso que a la gente le emocione que a la gente vea que es un final feliz que no va a suponerme una carencia de recursos carencia de caprichos carencia de básicamente necesidades que no necesitas claro pero tú estás comentando lo de la ropa yo he hecho reforma este verano he tirado como 10 bolsas de ropa de cuando yo tenía 15 años me dice por Dios que si fue un discurso que si alguna vez que no tía que no que te lo vas a poner nunca más en la vida y cosas que que dices bueno es que no están mal ¿sabes? que es que no están que no están rotas no están podrán estar pasadas de moda podrán tener sus bolas pero quiero decir que al final todo se mueve todo se rige en base al sistema de consumo que es el sistema capitalista y cuanto más tenemos con más y todo más y claro yo creo que una de las partes que tú comentabas y que eso por lo menos me da un poquito de a mí yo creo que a todos nos da un poco de no hay que estar muy ciegos si vamos a los pantanos vamos que están secos si vemos el tema de las carnes con las granjas si vemos el tema del mar menor si lo vemos todo y eso son cosas que son hechos objetivos no son discutibles no son opiniones es que están ahí entonces yo creo que eso está produciendo un poco que sí para terminar no recuerdo exactamente de quién es el libro pero hay un libro que cuando yo estaba más activa utilizábamos mucho precisamente por eso para intentar hacer acciones de cara a que la gente vea algo atrayente que te resulte emocionante que digas me quiero implicar y que a la vez pues que un compromiso que era la guerrilla de comunicación es que no me acuerdo cómo se llama el libro pero hablaba de eso de grandes acciones en grandes eventos no voy a hablar de cosas tipo las FEM o cosas de estas esto ya es una cosa muy particular de cada uno que pueda estar más a favor o menos a favor tipo de acciones que al final son las que llaman la atención que al final es un poco como vimos también esta era de la tecnología de la comunicación luego tú te crees tú estás en tu casa encerrado y te crees que está emplotando el mundo sales a la calle y dices pues no es para tanto de verdad yo me tiré tantos años estudiando encerrar cuando salió a mí me daba me daba susto salir a la calle y luego dices pues no pasa nada o sea todas las noticias las redes lo que ves no hay tantos monstruos que los hay pero no son invencibles ¿no? no, no, no no eso por supuesto que no entonces por último y para terminar hemos tenido cumbres del clima desde el año 2009 hasta la última de 2021 en Gladwell ¿no? y parece que bueno sí habrán pequeños avances para mí no dejarán siempre ser materias a estudiar en oposiciones porque bueno todo queda muy bien el papel lo aguanta todo pero aquí seguimos bien los objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 un poquito de luz y esperanza Eva para el final para que nos tengamos ese sendero ese sendero por caminar hacia hacia una esperanza de un mundo habitable donde nos queramos más porque seamos más felices porque no necesitemos más cosas que las que en realidad no necesitamos y para sostener este planeta y nuestros hijos nuestros nietos y es que en fin del futuro del futuro un mensaje de esperanza por favor bueno yo es que yo soy una optimista y redenta también lo reconozco que eso lo dejo ahí para que me contextualicéis si luego me equivoco es que soy así muy optimista de natural pero yo es que yo es que creo que no que no nos podemos permitir la desesperanza creo que es precisamente ese el foco que mejor está trabajando la extrema derecha salió en un en una entrevista que tiene una entrevista de investigación en The Guardian que estaban siguiendo al líder de extrema derecha del PNB de Reino Unido ¿vale? y entró le pillan hablando con su gente hablando precisamente del cambio climático y diciendo pero esto hace ya un tiempecico un tiempecico ahora de 10 o 12 años que en realidad a ellos les venía muy bien porque cuanto más caos se generara y más miedo se generara en la población ellos iban a poder rascarnos eso es lo que tenemos ahora mismo estoy completamente convencida de que es lo que tienen en la cabeza los líderes de extrema derecha no los seguidores eso ya no lo sé hay terraplanistas gente antivacuna y hay de todo pero los líderes yo creo que sí lo tienen muy claro saben que los mensajes de desesperanza de todo va a ser horrible las distopías constantes no hacen más que aparecer el planeta o sea nuestro futuro es Mad Max nuestro futuro es el cuento de la criada nuestro futuro yo creo que tenemos que huir como de la peste de eso primero porque el futuro no está escrito todavía no pinta bien el camino está reguleras pero el futuro lo escribiremos los y las mujeres trabajadoras como lo hemos hecho toda la vida la historia la escriben los pueblos que decimos yo creo que lo importante es primero salir de ahí es decir que la cosa está difícil sí que tendremos que adaptarnos y en el camino en ese adaptarse pues habrá habrá cuestiones que ocurrirán es decir poníamos el otro día el ejemplo las zonas que vivan del turismo de nieve pues la adaptación será jodida porque es que el turismo de nieve le queda muy poquito en este país muy muy poquito bien bueno pues tendremos que darles una alternativa tendremos que buscar qué manera tenemos de trabajar en esas zonas para que tengan una alternativa viable pero con optimismo es decir esto es lo que nosotros vayamos a querer hacer qué queremos hacer con nuestro planeta qué queremos hacer con la sociedad tal como la conocemos queremos más democracia queremos más igualdad queremos ser capaces de tener un futuro en el que todos estemos mejor porque recordemos que también las grandes desigualdades se han venido gestando todo el tiempo atrás es decir nuestra alternativa de crecentista no es para vivir peor porque mira que vivir peor que lo que tenemos ahora mismo es muy complicado para mucha gente que ya está en los bordes del sistema que ya está en una situación muy complicada y que lo que nosotros planteamos es una alternativa no distópica sino utópica lo que queremos es un planeta en el que quepamos todos y todas en el que estemos en igualdad de condiciones reducir esas brechas y esa desigualdad y garantizar que todo el mundo tenga cubiertos los mínimos ni más cañadas ni más Vigo y Málaga en competición como lo ponía antes de ejemplo y creo que eso o sea sí tenemos que ser optimistas la situación es difícil pero no es inasumible y no está escrito en ninguna parte esto no es una maldición bíblica que vayamos a tener que necesariamente acabar en Mad Max o en el cuento de la criada que eso dependerá de si somos capaces de poner en pie un programa político que luche contra eso y yo estoy convencida de que en fin somos la fuerza política que hemos demostrado que cuando nos ponemos nos ponemos y que sí seremos capaces de poner en pie ese programa político y construir una sociedad diferente Pues ojalá Eva ojalá como solíamos decir vamos lentos porque vamos lejos y los cambios grandes requieren requieren tiempo y bueno máxima unidad máxima fuerza y máxima ilusión también para enfrentarse a todo esto Muchísimas gracias Eva por compartir un rato con Mundo Obrero Radio y que te deseamos que vaya todo fenomenal en ese grupo de decrecimiento que podamos ver los frutos antes de que tengamos nietos y bueno un abrazo muy grande Eva nos vemos nos vemos en las ondas Pues muchísimas gracias Maite y bueno desde el grupo de decrecimiento estaremos encantados de venir aquí las veces que haga falta para cualquier tema que queráis que siempre es un placer y más si estás tú al otro lado de las ondas gracias Mundo Obrero Radio una voz para la mayoría social que nos vemos en las ondas que nos vemos en las ondas